La web turismodemurcia.es ha superado el millón y medio de visitas desde su lanzamiento en enero. Con más de 200 experiencias únicas para explorar y una alta calificación del usuario, esta estrategia de promoción turística ha revolucionado la forma en que los viajeros descubren la región de Murcia. Resonando con la diversidad de la oferta, reservas en categorías como cultura, naturaleza, gastronomía y más, se ha llegado a superar las 5.000 visitas en el primer semestre. Un reconocimiento también para la excelencia del servicio con una puntuación promedio de 9,5 en calidad. La incorporación de mapas interactivos y el enfoque móvil demuestran la modernización de la experiencia del usuario. El turismo digital ha llegado para quedarse. Corazón de la umar, reservas en la página de murcia. Las relevan ganancias עם la nueva historia. Los holyos, poblónes standardируen lows egrenciajeos en la región del siglo X testing. Gracias por ver el video.